Pues con este sencillo y emotivo acto en el que hemos hecho lectura de la declaración institucional hecha por la Federación Española de Municipios con motivo del Día Internacional del Orgullo para los Colectivos LGTBI ponemos en marcha la Semana Social de la Isla Bonita, los festival que hemos diseñado desde la empresa pública Sode Palis del Cabildo Insular de La Palma con el firme objetivo de mostrar nuestro compromiso social pero también económico para promocionar dentro y fuera de nuestras fronteras una isla de La Palma abierta, más plural, más representativa y sobre todo con una sociedad mucho más diversa y están invitados pues todos esta tarde que es el primero de los actos también abiertos de esta Semana Social que tenemos al Café Don Manuel donde podremos intimar con Viviana Fernández que es la embajadora de honor de este año 2022 del Los Festival.